Acá hay un dato muy importante que es lo que se acaba de anunciar en las últimas horas como algo que uno esperaba no escuchar, pero el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que en las próximas horas es muy probable que ya empiece la circulación social del virus. Hay que decir esto que ya se vaya de las manos en relación a los casos que solo vienen de aquellos que viajaron al extranjero a los puntos más difíciles del virus. Entonces, bueno, aquí se está planteando ya la posibilidad de que el virus entre, digamos, en circulación masiva y cuando eso suceda va a ser mucho más compleja la organización del sistema sanitario, va a ser mucho más compleja la organización laboral, va a ser mucho más compleja la situación económica incluso, porque a partir de esta hipótesis, de este pronóstico poco alentador, porque ya sabemos que estamos cerca de los 100 casos en la Argentina, ya tenemos que ir pensando los riojanos, tenemos que ir pensando los argentinos en una cuarentena total. Eso ya también se está analizando en el gobierno nacional. Sabemos que ayer hubo una reunión muy importante entre los miembros de la oposición en la Cámara de Diputados con el bloque oficialista, el interbloque también del socialismo. Entre todos acordaron apoyar las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández, decirle, usted Alberto es el capitán del barco, nosotros vamos a ir detrás suyo con las medidas. No, acá no hay grieta, dijo Massa, sabemos que dijo eso, pero lo que se está analizando es en una cuarentena total. O sea, lo que hay que empezar a decirle a la gente es que sin pánico empiece sí a tomar otras tipas de medidas rutinarias, digamos, para organizar su vida.